no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola que tal amigos y suscriptores del mundo de youtube bienvenidos a esta plataforma de de un solo como siempre para su servilleta su servidor es un gusto poderle informar de todo lo que sucede y de lo que pasa aquí en el salvador mi nombre es saul montes arroba saul montes fm y voy a estar encantado de presentarle a usted las noticias noticiosas las noticias de lo que ocurre en el salvador en esta recién bueno de lo que pasa en el salvador para esta recién semana pasada vamos a ponernos ya fuera de bayuncadas y fuera de la lengua extraterrestre que acabamos de hablar y vamos a dar las noticias como les encanta a ustedes al mejor estilo de la plataforma de un solo y también para este vídeo tenemos a la sección de los tipos aureos así que no se la pueden perder vamos a iniciar entonces con nuestros titulares y esto es gracias a noticias leídas junto con esta plataforma de de un solo busca llevarles a ustedes noticia y crítica y entretenimiento al mismo tiempo a través de esta plataforma de youtube no olviden dejar sus comentarios en la parte de aquí abajo y también dar su respectivo me gusta me gusta me gusta me gusta y también dejar su respectivo comentario que ya lo había dicho y su suscripción si no es suscriptor de este canal suscríbase a suscríbase y va a recibir cosas chivas bonitas de nuestro país crítica política viajes de todo lo que se le ocurra a través de esta plataforma ahora sí nos ponemos noticiosos y vamos a nuestros titulares discurso presidencial de nayib bukele genera gran impacto a nivel mundial shafik handel jr crítica reunión de nayib con presidente trump entre otras noticias nayib bukele hace el llamado a los diputados de apoyar los 91 millones de dólares para seguridad ya iba a decir los dipusaurios ay dios mío pnc lanza portal de aviso para desaparecidos nayib bukele se toma selfie en naciones unidas y en nuestra sección los dipusaurios diputados se enfrentan verbalmente y casi se van a los golpes continuamos entonces con la primera noticia para esta semana mis amigos mis amigas del mundo mundial suscriptores suscritos en la suscripción del mundo mundial bienvenidos a esta plataforma de información de de un solo donde lo hacemos así con humor con esta tertulia plática no queremos dar las noticias así tan nota dura pues o sea queremos ponerle gracias chispa esto va esto es como que usted coma la pupusa sola le gusta la pupusa sola o le gusta con su curtido y con su salsa verdad que es más rica con curtido y salsa no es lo mismo pues así nos encanta darle las noticias a ustedes con esos detallitos así que si le va a dar dislike nombre no le dé no le dé dislike la última vez que le dieron dislike casi no dormía en la noche no sé cómo pude hacerle pero me tomé una de hace pan bueno el discurso presidencial del presidente nayib bukele genera gran impacto a nivel mundial este discurso sin duda alguna ha sido uno de los discursos más más criticados y al mismo tiempo más amados por la comunidad internacional nayib bukele hizo un llamado al cambio de generación aún dentro de la misma onu aunque ustedes no lo crean el discurso de nayib bukele fue sumamente diferente al cual todo el mundo llega a dar a la onu llamó a la onu también que necesitaba o quiso dar a entender que necesitaba dar un cambio de generación y necesitaba dar un paso adelante de cómo estaba pensando la humanidad cómo estaba avanzando la tecnología cómo la tecnología nos permitía conectarnos con otras personas cómo los tiempos cambiaron cómo las cosas ya no son iguales en la política y literalmente el discurso fue todo un éxito porque llamó la atención de todos los medios de comunicación del mundo agencias internacionales grandísimas le dieron cobertura a este discurso y a pesar que algunos críticos han dado pues su crítica por eso son críticos han dado su crítica pareciera que no ha caído en gracia de las personas que ya no piensan de una manera tradicional y este es el llamado al que hace precisamente la atención nayib bukele en este discurso a ya no pensar de la misma manera porque pensar de la misma manera no está funcionando porque la generación el mundo la tecnología cambió ya nos hizo cambiar como generación también habló de los milenials de los centenials también y dijo precisamente que esta era una generación que había que tratarla de manera diferente que aún la misma onu y todas las naciones debían empezar a ver esto con ojos de importancia este fue un discurso que sin duda alguna llamó la atención de todos los que estuvieron presentes y no se perdieron esta información entre otras noticias el diputado que lo debería de meter en la sección de los dipusaurios pero como no me va a caber y no me va a dar el tiempo lo tengo que poner aquí a este sujeto bueno shafik handal criticó la reunión de nayib bukele con el presidente trump dijo el diputado shafik handal que que iba a ser nayib bukele allá que que había traído de resultados que que era eso que si hizo algo que no que no hizo nada bueno así precisamente piensan estos señores del frente que ellos arreglan todos y es que ellos fueron los cachimbonazos cuando tuvieron su gobierno verdad y yo me pongo a pensar que arregló el frente con eeuu o que arregló con las naciones del mundo cuando estuvieron en la presidencia nada y este sujeto que no tiene nada ni una pizca del tata verdaderamente da vergüenza como diputado si está ahí solo por la bancada digamos ex fuerte de el fmln así que sin duda alguna el señor shafik handal se ha ganado la crítica también de todos los que estamos en este mundo de youtube por criticar el trabajo que el presidente está haciendo ya ustedes han prácticamente conocido que el presidente ha hecho todo lo que está dentro de su posibilidad para entablar una relación con el presidente trump y tener un acercamiento verdaderamente real entre naciones así que yo creo que lo que dijo este señor handal está totalmente fuera de contexto no tiene nada de razón y simplemente está criticando por querer llamar la atención porque son unos x literalmente vamos a nuestra siguiente noticia les cuento señoras y señores que nayib bukele bukele hace el llamado a los diputados a aprobar los 91 millones de dólares que están engavetados desde hace varias semanas en la asamblea legislativa aunque ustedes no lo crean el proyecto de seguridad del presidente nayib bukele ha estado dando grandes resultados que se han visto en corto plazo algo que nunca se había esperado en nuestro país combatir la seguridad de manera frontal con planes estratégicos planes de reinserción planes de bueno de enseñarle a los jóvenes un oficio de ponerlos a hacer algo de trabajar en el país en el tejido social como tal está dando funcionamiento llamémoslo de esa manera o está dando resultados en nuestro país pero los señores diputados no se logran poner de acuerdo no logran verdaderamente estrechar su mano con el pueblo salvadoreño y tienen engavetados estos 91 millones de dólares que pertenecen y son de nosotros los salvadoreños pues los tienen precisamente allí engavetados por el simple hecho que están haciendo sus rabietas políticas y no les gusta que se les critique no les gusta que se les presione no les gusta que se les diga no les gusta que el presidente nayib bukele les llegue a sacudir la mesa y les digan mire tienen que aprobarlo pues o sea es para la seguridad pero estos diputados sin duda alguna están en contra del pueblo salvadoreño dando sus últimas patadas de abogado y van a salir de el aparato del estado en las elecciones del 2021 eso está totalmente garantizado esos 91 millones de dólares señores diputados no son de ustedes son del pueblo salvadoreño y tienen que estar invertidos en el pueblo salvadoreño así que todavía tienen esos 91 millones de dólares allí que les quiere decir usted a los diputados a ver amigo que les quiere decir usted a estos señores que le están haciendo tanto daño a nuestro país que están destruyendo a la nación póngalo en la parte de ahí abajo en los comentarios nos encantaría leer todo lo que usted quiere decirles a estas señores que son una escoria literalmente bueno entre otras noticias la pnc lanza portal de aviso para personas desaparecidas esto es sumamente importante porque la tecnología y el cambio generacional tecnológico está llegando ya a las autoridades y a las carteras diferentes del estado salvadoreño la pnc ha lanzado un portal de aviso donde principalmente se puede escribir el nombre de la persona la fotografía la altura la descripción como tal de la persona y esto ellos han aclarado que no es una denuncia como tal porque siempre hay que hacer el proceso de ir a la policía a declarar a la persona como desaparecida pero algo que es sumamente importante es que este es un primer contacto con la policía para decirle esta persona está desaparecida y la policía lo va a poner en una base de datos especial donde ya cuando llegue la denuncia todo el proceso va a ser un poco más rápido sin duda alguna la policía nacional civil está haciendo lo posible por actualizarse y eso es sumamente importante en un año solamente la policía tiene registro de alrededor de 170 personas imagínense ustedes cómo va a llegar a ser de gran utilidad este portal de aviso para la policía nacional civil eso entre otras noticias y bueno nuestra nota final de esta sección es que Nayib Bukele se toma una selfie que ha dado la vuelta al mundo en las naciones unidas me voy a hacer acá de lado para que quepa esta selfie en la parte de acá que de hecho así debería haber hecho todo el video pero como me vale y me se siente mal hoy me toca literalmente ver cómo hacerle pues bueno Nayib Bukele se toma una selfie en naciones unidas y da la vuelta al mundo literalmente y con esto les enseña precisamente a los mandatarios de la onu que el mundo ha cambiado que la tecnología ya no es la misma que la tecnología ya avanzó dijo incluso en el discurso que estaba obsoleta la onu precisamente en ciertas cosas y que necesitaba actualizarse les dijo literalmente como que yo les diga así a ustedes o sea ustedes estén viendo el video y les digo pero me voy a tomar una selfie eso fue lo que hizo Nayib Bukele y algunos críticos lo han tomado como una falta de educación pero otra buena parte del mundo entendió lo que quería decir Nayib Bukele y les dijo esta fotografía va a tener más impacto que todo lo que todos nosotros estemos diciendo acá juntos imagínense cómo los hizo llegar a reflexionar a los mandatarios de todas las naciones allá en la onu bueno esas fueron las noticias principales de nuestro noticiero de un solo donde damos la información de un solo y vamos a la sección de los diposaurios saúl esta clase de diputados se van a extinguir bueno les cuento mis estimados amigos que la sección de los diposaurios los diposaurios se enfrentaron en una pelea épica a donde se precisamente pelearon los diputados los diputados francis habla y el diputado shafik handal que ya estuvo mencionado en este video en minutos anteriores que fue la segunda nota incluso bueno pues resulta que el diputado sablan estaban en una bueno estaban en el salón estaban dictando una charla llamémoslo de esa manera porque muchas veces son charlas pláticas las que llegan a dar y resulta que el diputado sabla se enojó por algo que dijeron los señores de el fmln ayer en la junta directiva vimos la carta firmada por la diputada marta ebelín batres por el diputado francis habla por el diputado beltrán bonilla y por el diputado mazariego mazariego y era con el propósito y era con el propósito de que lo ventilaramos hemos acordado que a estas cuatro personas que introdujeron esa pieza esa carta a la directiva ahí vamos a ventilar esa situación llamó la atención de ellos diciéndoles que devolvieran lo robado y eso no les cayó en gracia a los señores del frente y se levantó precisamente el diputado handal sacó el pecho ahí estaba la señora está que parece ahí bueno y sacó el pecho entonces y dijo que el cual es pues más le dijo bueno va le voy a enseñar el vídeo para que ustedes vean lo que pasó realmente no vaya a decir que yo le estoy agregando bueno a ver se lo describo un poco bueno el diputado francis habla se levanta y le dice al diputado y a las mujeres que estaban ahí reunidas platiconversando charlando chambreando le dijo devuélvan lo robado y le gritó y todavía les hizo a unas señas al diputado handal ya sabe usted y resulta que entonces ahí se armó el degenere niños y se acercaron los dos se metió por ahí un diputado y una mujer a separarlos precisamente para que no se llegaran a dar las manotadas o no se llegaran a dar las cachetadas las niñas las locas porque verdaderamente esos son los diputados que tenemos en nuestro país que le parece a ustedes estos señores dando el ejemplo de cordura dando el ejemplo de ser buenos diputados bien portados que les parece a ahora yo le voy a dar mi versión de lo que se quisieron decir estos diputados para que usted no se me vaya a quedar con las ganas de lo que tenían verdaderamente ellos en la boca porque aquí lo que traemos son exclusivas al estilo de de un solo y este día no va a ser la excepción siempre hemos traído exclusivas y este día no va a ser la excepción tenemos exclusivas de todo a ver ahí se levanta entonces le dice tenerlo le dice si yo te pedido de queso y me trajiste mira que que le dice mira si yo el favor te estaba haciendo le dice no me digas eso un dólar me dijiste un dólar de queso no no de revuelta me había pedido le dice y ahí es donde se va a enojar el diputado iba diciendo nombre este chile ya la riega si yo le había dicho que un dólar de queso y no que revuelta me va a comprar el baboso y hasta para la coca le di que lo peor bueno pues eso es lo que dijo según nosotros el diputado francis habla es para ponerle un poco de humor a este vídeo no se le agarre en serio de verdad que estos diputados son dipusaurios simplemente bueno amigos que les parece nuestro vídeo de este día acá en la plataforma de un solo gracias a ustedes por ver todo nuestro contenido darle like darle me gusta darle suscribirse y bueno y activar el botoncito de las notificaciones y de todo lo que ustedes quieran gracias de verdad ustedes son importantes para nosotros acá en la plataforma de un solo mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm en redes sociales y también este vídeo siempre está con el hecho de poder llevarles a ustedes información fresca a un nivel diferente mi nombre es saúl montes nos vemos mis muchachitos hermanos cercanos hermanos bien cerca hermanos prácticamente con zoom así cerca del mundo mundial que dios me los bendiga hasta donde ustedes estén y cuénteme este fin de semana que va a comer usted a va a hacerse una pupusita con la familia o un asado de carne pongan en la parte de ahí abajo esto es de un solo transmitiendo desde el salvador papá para todo el mundo un abrazo lleno de muchas pupusas pero en queso revuelta de yo te de papel y yo de camarón de ajo de un montón de volados de pupusas que han salido muchas bendiciones abrazo lleno de muchas pupusas hasta la próxima esto es de un solo no se olvide es no se olvide es no olvide suscribirse y activar el botoncito de las notificaciones ahora sí abrazo lleno de muchas pupusas saludos no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo